Bienvenidos nuevamente a hablar de arte. En esta ocasión voy a tratar un tema que para muchos lo han escuchado sin tener a veces todas las bases necesarias del por qué esta palabra y se llama la ruptura. ¿Qué fue la ruptura en México? En el caso de la pintura, en el caso de los artistas que en aquellas épocas y estoy hablando por ahí de 1950 que se empieza a gestar este movimiento hasta los 60 que toma mucha fuerza. Todos sabemos que estaban grandes pintores maestros como es el maestro Diego Rivera, como es el maestro Siqueiros, Clemente Orozco, en fin, personalidades que tenían toda una serie de elementos para sus pinturas y en muchos de los casos a través del moralismo. Pero lo que aquí se plasmaba era toda esa época porque recordemos que muchas veces la pintura o el arte en general lo que hace es mostrarnos historias, acontecimientos, maneras de vivir, de pensar de la gente en ese momento. Y es en el caso de México. Estábamos con la revolución, estaba Zapata, estaba toda esta lucha de clases sociales, industria, cómo mostrar o no a México como país industrializado o no y todo eso plasmado en pinturas. Pero existe un grupo de jóvenes un poco ya cansados de toda esta tendencia y dice no, basta, vamos a cambiar. Y claro, eran jóvenes en aquellas épocas y como tales eran considerados un tanto rebeldes y más que era la época de 1968. De hecho, había una escultura de Miguel Alemán Presidente que la tiran y de ahí sobre las láminas acantiladas empiezan a hacer diversas pinturas o exposiciones en ese espacio como para darse a conocer. Hasta que finalmente se reúnen en lo que hoy día es el Museo Isidro Favela en San Ángel, en la Ciudad de México, el Museo del Risco también conocido como tal. Pero en aquellas épocas se llamó el Salón Independiente y aquí ellos empezaron a exponer lo que sabían hacer, que era arte abstracto. Y con todas las críticas habidas y por haber. Sin embargo, grandes maestros que hoy día están en vida todavía, como Vicente Rojo, nos dice que no necesariamente fue una ruptura, sino por el contrario, es una apertura. Porque toda aquella escuela que existía queda sustentada en ese pasado, más no en ese cambio que estos jóvenes en aquellas épocas empezaban a sustentar también en su manera de pintar, en su manera de expresión. Y es efectivamente una apertura. Teresa del Conde, durante muchos años directora del Museo de Arte Moderno, fue la que empezó a dar este contexto de la ruptura y se quedó identificada como tal. Sin embargo, yo sí soy partidario de que fue una apertura. Lamentablemente, el año pasado, muchos de estos grandes pintores, maestros de esta época, empezaron a apagar, como yo digo, sus velas. Y es el caso del maestro Rayas Murueta, es el caso del maestro Toledo, es el caso del maestro, un poquito antes José Luis Cuevas, también tenemos el caso de Gilberto Aceves Navarro, y en fin, algunos de esta generación que poco a poco se han ido apagando. Sin embargo, no podemos desconocer que gracias a ellos, muchos del arte que en México sigue prevaleciendo, o en ellos mismos, son punta de lanza a nivel mundial. La ruptura, algo que queda más bien en una apertura. Gracias.